La saludamos a la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, que muy gentilmente nos atiende en esta noche. Ministra, ¿qué tal? Buenas noches. Rodorreira la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz día del periodista para ambos. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos hablando con Juan, ¿no? De justamente todo lo que ha pasado. Primero quiero preguntarle la reflexión sobre esto que ocurrió en la Cámara esta semana, ¿no? Esto que, la verdad es que con un olfato para la política, la gente de la oposición, de bloquear el tratamiento de la ley de alquileres. Nos gustaría su reflexión del tema. A mí me parece que ha sido una ley muy discutida, que se ha construido un enorme consenso, que ha requerido un importante debate, que tuvo media sanción sobre fin de año en la Cámara de Diputados, que fue presentada para su media sanción en senadores, que había un acuerdo, que de hecho hubo un acuerdo en la comisión para que sea tratada, y que finalmente beneficia a todos aquellos que van a salir más lastimados de la situación de la pandemia, ¿no? Y del aislamiento. Yo creo que esto da tranquilidad no solo a los inquilinos vinculados a la vivienda, sino también a los inquilinos que están, aquellos que alquilan locales, que alquilan un local para prestar un servicio, para que estén vinculados a la industria, a las cooperativas. Es una pena que se haya perdido esa oportunidad. Espero que la semana que viene esto pueda ser tratado. Siempre es bueno que haya una ley sobre la cual luego trabajar. O sea que, más allá de que pudieran introducirse cambios en el futuro, creo que es importante que esta ley sea sanción. Hace un par de semanas el presidente hizo una presentación de Argentina Construye, ¿no? Porque me pareció algo fantástico por la cantidad de empleos que eso va a dar y por la cantidad de inversión que se va a dar. ¿Cómo estamos, digamos, creo que fue hace dos, tres semanas? ¿Cómo se están pensando en implementar? Estamos en una etapa de firma de convenios de cooperación con la provincia. De hecho, estamos en esta semana terminando de cerrar ese circuito. Algunos hechos a distancia con esta nueva metodología de conectarnos por sistemas informáticos, o por, digamos, por salas informáticas y, por este otro lado, por salas con distintos formas de encuentro. Lo hemos hecho, por ejemplo, de esa manera los otros días con el gobernador de Tierra del Fuego y que finalmente estamos acordándolo de una manera, digamos, así a distancia. Y en otros casos con, por ejemplo, mañana va a estar acá el gobernador de San Juan para poder firmar a la tarde el convenio. ¿En qué estado estamos? Firmados los convenios marcos. Esto se implementa a través de las provincias, de los municipios y de las organizaciones de la comunidad. Es un programa, son dos programas en realidad. El programa Federal Argentina Construye y el programa Federal Argentina Construye Solidaria. Un programa vinculado a subsidios para organizaciones de la comunidad que han apoyado y que han trabajado, digamos, al lado del Estado en cada una de las localidades y a lo largo de todo el país. Es un subsidio de materiales para trabajar concretamente en aquellos barrios que más necesitan volver al trabajo. Y el programa en concreto, el programa Federal Argentina Construye, son 10 líneas de trabajo que podríamos recibir en construcción, ampliación y refacción de viviendas, créditos o subsidios que están vinculados a la compra de materiales, refacción y dotación de núcleos sanitarios. Este es un programa directamente que vamos a poner a prueba en el NOA porque de allí surgió la demanda en un programa de rehabilitación de letrinas y también un programa de equipamiento público vinculados, muy flexibles, vinculados a poder incorporarlos en barrios populares donde se puedan prestar distintos servicios y vayan creciendo en relación a la necesidad. Ministra, disculpe, Ministra. Usted habló que hay desigualdad en el desarrollo urbanístico, ¿no? Y nosotros, algunos economistas, pensamos que la desigualdad está generada por el sistema financiero. Y hay muchas familias que están atrapadas en esta estafa que fueron los créditos UVA porque una familia desconocía lo que iba a pasar con la inflación y fueron engañados. Hay muchos que están con el crédito UVA Procrear y muchos que están con crédito UVA en bancos oficiales y en bancos privados. ¿Usted tiene alguna reflexión para ellos, para darle una tranquilidad de cara al futuro? Yo creo que hay tres universos. El universo de aquellos sectores que se tomaron un crédito en bancos públicos y en bancos privados vinculados al tema de hipotecas sobre viviendas que no fueron virtuosos porque fueron, digamos, distorsionaron el rol del Estado en el sentido de que no promovían la construcción, no vinculaban el derecho a la vivienda con el derecho al trabajo, sino que se podía adquirir una vivienda que ya había sido construida. No había una, digamos, una vocación de permanentemente promover la industria de la construcción, que es lo virtuoso que tuvo Procrear en su origen y en su desarrollo durante los dos periodos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después hay un universo al cual estamos entregando ahora en junio, vamos a volver a reanudar en las provincias, porque tengamos las condiciones, la entrega de viviendas que han tomado crédito Procrear, digamos, dentro del esquema Procrear ajustado por UBA, aún dentro de nuestro programa y que probablemente ese es un universo que realicemos, pero no queremos postergar la entrega de las viviendas. Vemos que es importante que esas familias se puedan mudar, están esperando, han esperado cuatro años y ahora han esperado seis meses para poder volver a trabajar, digamos, volver a Procrear en su mejor condición. Y el lanzamiento, el nuevo lanzamiento de Procrear, que es el lanzamiento con un espíritu de un Estado muy presente, que no delega en el sistema financiero, que intenta con la fórmula de ajuste que estamos terminando de acordar con el Comité Ejecutivo, quiero decir que este es un trabajo de todo el gabinete, porque hay una representación amplia del gabinete en el Comité Procrear, estamos terminando de ajustar esto para lanzarlo nuevamente, aquellos que anunciaron los ministros Guzmán y Culfas el 16 de marzo, como una vuelta, como un regreso a las niñas más virtuosas de Procrear. Y eso creemos que sí, que claramente va a atender a una nueva situación y tendremos que ver con los otros dos universos qué soluciones podemos dar. Ministra, después de lo que surgió de Villa Azul, donde se vio como este barrio popular que trasciende dos distritos, como es Avellaneda y Quilmes, bueno, quedó marcado el accionar de un intendente y del otro, porque una zona está urbanizada y la otra no. El país tiene más o menos más de 4.400 barrios populares, donde viven 4 millones de personas. ¿Cómo va a ser el tratamiento de ahora más de esto? Bueno, ya había una decisión previa, porque efectivamente en el Ministerio hay una Secretaría de Integración Socioeurbana que tiene una secretaria y una subsecretaria que han formado parte de lo que fue el universo de Renavar, el Instituto Nacional de Barrios Populares, 4.416 barrios populares en todo el país y más de 4 millones de habitantes viviendo en esa situación. La realidad es que lo que ha hecho, como siempre sucede con las crisis, lo que ha hecho la situación de la pandemia o la situación del aislamiento es que nuevamente ha hecho caer un velo que todos conocemos, pero que cuando salimos para adelante nos olvidamos. Esta es una enorme oportunidad, yo digo, es la oportunidad para repensarnos como país, para cruzar ese par individualismo o solidaridad, para pensar cuánta inequidad o cuánta injusticia o cuántos derechos adquiridos por algunos y perdidos por otros estamos dispuestos a tolerar que los sectores populares sigan postergados. Creo que es clarísimo que nosotros podemos hacer de esta crisis una situación virtuosa. Y la situación virtuosa es pensar un país equilibrado, una expansión urbana sostenible y justa, y en ese sentido la situación de Quilmes y la situación de Avellaneda expresan claramente dos modelos. Y en esos dos modelos hay que trabajar. Ministra, gracias por estos minutos que nos brindó. Un abrazo muy grande.